Dale. Dale. Ok. ¿Qué tenemos por hoy día? Hoy tenemos una dinámica especial, una dinámica que yo calculo que estamos haciendo una vez al mes y me parece que casi siempre coincide con fin de mes. ¿Te das cuenta que llevamos como cinco meses, seis meses ya de trabajo desde marzo? Sí. ¿Y le hemos hecho tres veces? Ah, ¿le hemos hecho tres veces? No, amigo, la hemos hecho cuatro veces. Seguro que han sido cuatro. Bueno, no importa, la gente no le interesa eso. La gente del chat que sigue, por favor, díganos cuántas veces. Por favor, sí. La gente que la ha marcado en el calendario, por favor, que nos diga. Hoy traemos la dinámica especial, adivina el sonido. Gente, así que ustedes pueden jugar con nosotros, pero hay que decir algo, hay que decir algo. Nosotros partimos esta dinámica este año con adivina el sonido, cada uno le trajo sonidos a los otros, ¿cierto? Para adivinar. Y ahora estamos como... Es que partimos a nivel fácil, la verdad, eso hay que decirlo. Hoy, Bacros se detonó, dijo fin de mes, no me importa nada, hoy voy a pillar a la garuchan y trajo unos sonidos, porque yo le dije ayer, Bacros, tírate unos buenos. Le gritó, ¡oh, trae unos buenos! Trae unos buenos, le dije, tírate unos buenos mañana. Todo el canal se dio cuenta de lo que iba a hacer. Sí, es verdad. Y Bacros decidió ponerle talento y trajo unos audios que él promete son difíciles. Sí, son difíciles, sí. De medio difícil, estamos ahí. Ah, de medio difícil. Eso es para que vean nomás el nivel. Ya, ¿quieres partir con un punto a favor o en contra? No, tira, vamos de menos a más. Ya, silencio a la base, por favor. Vamos de no tan difícil, a ver, espérate. Escuchemos el primero, está listo. Espérate, le voy a subir el volumen. Ya, lo tengo al máximo. Vamos, va al primero. ¿Cómo? Pero vamos, eso no fue nada. Ahí sí. Pero eso es una canción, ¿po? Ya, pero eso es de... Son tres veces. Sí, dale la última. ¿Estás segura? Sí. La gente del chat ya lo sabe. No, sí, yo sé que la gente del chat. Esa es una canción, pues, es la canción Aleluya. Dime tú, ¿es de un juego? ¿De dónde es? Sí, es del Ragnarok. Fuera. Sale de este estudio. Vete de aquí. ¿Cómo te vas a reconocer? ¿De dónde viene ese audio? Pero ese audio, señorita, para que usted sepa, y la gente del chat, yo sé que lo adivinaron, es la bomba Aleluya del Worms. Ah, no sé. Aleluya. ¿Y pagaron la licencia para ocupar esa canción? Pero si están todos los Worms. No sé si ustedes sabían, pero las licencias de las canciones de música clásica no pertenecen a nadie, porque después de muchos años, la... Ya, estoy hablando... ¿Cuál es tu complejo de dificultad? Ese era el alfase. Oye, ahí... Patrimonio Universal, gente, la licencia de la mujer. ¿Hay dirección? ¿La adivinaron o no? No tenía ni idea. No, no tenía ni idea. Yo pensé que era del Ragnarok, porque me... ¿Pero por qué? Porque me acordé de cuando uno iba a pedir dopas en... ¿Ese era? En frontera. Sí, esa era el plástico. Ya, siguiente. Oye, y ese era el punto, Matías. Ese era el punto favor. Vamos al siguiente. A ver. A ver. Silencio. Se escucha así. Ese es un menú, Vagros. Ese es un menú. Otra vez. A ver. No tengo idea. Ya te diré las tres veces. No tengo idea. Voy a decir... Voy a decir que puede ser un juego de Nintendo. Y voy a decir que puede ser... Sabía que me suena como a Pikmin. Miren la cuestión. Nada que ver. Es bonito. Sí, es bonito. Pero ese me suena algo de Nintendo. No tengo idea. No sé si la charla estaba complicado. Este era muy preciso. Pikmin. Este es el sonido que hace el chat cuando se abre en Terraria. Ay, no juego Terraria. Hace un chileón de años. Tú me pediste audios difíciles. Asume la responsabilidad respecto del programa. Yo quiero saber cómo va el chat de Twitch. Porque yo estoy segura que el chat de Twitch está igual que yo. Ya, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Este está más difícil. Sí. Chulo. Pero sí. Oye, esto es culpa de la ruchada. La ruchada me dijo, oye, esto es difícil. Yo me la jugué. Me vine arriba, como dicen los españoles. Sí. La verdad. No, pero yo creo que... Este sí lo hagan, no sé. Mira, voy a cambiar el orden. Este para que tengas un punto. Ya. Ah, esto es facilísimo. Esto es de... No, de hecho, tíralo no. Mira, tíralo las tres veces para la gente del chat. Ya lo adivinaron, ya. Sí, yo ya lo adivinaron. Esta gente es Cuphead. No, así es. Sí. ¡Vamos, Chico! Ha adivinado una. Un punto, un punto. Ese era el break de los difíciles que te iba a tirar. Yo no sabré qué vas a hacer. No, ya, ese era como el break. Era como ya, si la ruchamba muy mal, le voy a tirar este audio. Ya lo tiré. Ese era salvavías tuyo. Ese era tu salvavías. Ya, vamos con el... Mira, te voy a dar una pista de este, pero me vas a tener que decir de qué es, de qué parte, o qué cosa dentro de. ¿Te parece? Ya, pero me vas a dar una pista hoy que viene volente. Sí, mira, la pista y para el chat también, porque estoy seguro que muy poco lo va a adivinar. Esto es de Minecraft. Ya. Ahí está la pista, pero tienes que decirme qué es. Ya. Escuchen, por favor, atentos. Ah, aquí los pillé. Aquí los pillé. Minecraft, amigos. Otra vez, ¿no? Se puede vacilar igual. Víctor cuando está bailando de la rodilla. Las ollas de Víctor cuando baila. Ya, pues, ¿qué es? De nuevo, tíralo uno, tíralo uno. La última vez. Atento, Chata. Pero tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Este audio está capturado completo o se capturó varias veces? Yo lo capturé. De distintas maneras. No, no, no. Está capturado del abismo, pero sí, son separados. No es como que todo eso sea lo que se te lanza de una. Ah, ya. Son fragmentos. Yo los pegué. Claro, normalmente escuchas como un fragmentito de esos. ¿Qué? Ya, debería dejarte vuelta. Dime qué es. No, que estoy mirando mis posibilidades. No, estoy puro moleando, gente. No tengo idea. ¿No sabes qué es? No, voy a decir. Una de las últimas. Mira, otro dato así. Pum, te detenido. Esto es de las últimas actualizaciones de Minecraft. Oh, no he jugado ahora último. No, si mi juego favorito, ¿cuál es? Minecraft. Sí, pero no he jugado últimamente. Él te pillado con dos audios de Minecraft en este juego. Voy a decir. Eso no lo voy a decir. Sí, y me da pena. Y te da pena. Me da mucha pena. Voy a decir que es la caja musical. La caja de Pandora. Error. Falso. Todo falso. Esto es el cubo Skulk, que es el detector de movimiento que trae una de las últimas actualizaciones. ¿Hay detector de movimiento? Sí, es una plantita, un cubo verde y así. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra serie de Minecraft en The Code? ¿Cuándo vamos a hacer nuestra serie de Minecraft, Bacro? ¿Quieres dar una serie de Minecraft? Sí, yo creo que hagamos nuestra serie de Minecraft. Que el tío te hace poner una encuesta. Sí, comenten. Comenten si quieren ver una serie de Minecraft de Bacro y Larucha. Ya, ¿otro? Y le vamos a poner completo LAN. Listo. ¿Está listo el nombre, gente? Increíble. Soy muy buena. Ya, dale con el siguiente. Lo besó dos semanas. Ya, siguiente audio. Este deberías también saberlo. Este es más moderno. A ver. Ahí va el audio, atentos. Este lo sé. Tíralo o no, tíralo o no. Es que no me acuerdo el personaje. Sé de qué juego es. Sé qué habilidades. No me acuerdo el personaje. ¿Otra vez? ¿El último? Sí. ¿Puedo elegir un comodín? ¿Cuál es el comodín? Llamada, espérate. No, buscar en Google el nombre del personaje. No, 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 no. No, 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 no. Eso es buscar información. No, 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 no. Ya, mira. Es que sé que esto es de Valorant. Ya, sí. Sé que esto es una habilidad que ciega a los enemigos. Y bueno, también puede ciegar a todos. ¿Pero es un humo? ¿Qué es? No, es un pajarito. Es el pajarito de la... ¿Cómo se llama esta que tira puros animales? No, ¿cómo va lanzando animales por la vida? Va lanzando animales la mona. ¿Cómo se llama? ¿Race? No, se llama. ¿Cómo se llama? ¿Qué rumbo a cortar, macros? Solo me falta el nombre de personaje. Saludos a Guillermo que tiene que estar escuchando esto. Solo me falta el nombre de personaje. Por favor, déjame buscarlo. Ya, vamos a darle el punto, gente. Vamos a darle el punto. Esto es, sí. ¿Cómo se llama? Sky. Sky. ¡Ay, qué señoría! Yo no me sé la guardabosca. Yo solo me sé. Raze, el único nombre de Valorant que me sé. Pensé que algo iba a entender de un juego moderno. Y Jet, Jet. Esos son los únicos nombres de Valorant que me sé. Ya, pero estaba bueno ese. Estaba bueno. Sí, me lo sabía, me lo sabía. Tuve que jugar una partida y sacar el audio. Que se sepa. No encontré la... Tuvo que jugar una partida. Obligadísimo. Obligadísimo, por trabajo. Obligadísimo. Ya, otro. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. A ver si... Aquí te quiero ver. ¿Este es difícil? Chú. Uh, aquí te quiero ver. Tírese una pista, maestro. ¿Otra pista? De hecho, el audio tiene pista al final. Atentos, pero escucha completamente. Mira, ojito. Algo deslizándose al final. Sí, esto es de Roller Champions. Increíble. El inicio. No, ya. Se le quita punto. No, es cuando anotas. Cuando anotas el punto, ¿cierto? Cuando anotas el punto. Increíble, eso te lo sabes. Impresionante, Laru-chan. A ver. A ver este. Otro audio. A ver, atentos todos. Ah, el chat también. Hostile spotted. Bacta tank on the double. I need a mechanic over here. Ojo. I need a mechanic over here. Over here. A ver. Uh, está difícil. Tíralo o no. Tíralo o no. Si me lo traduce, te doy otro punto. Tiene como a... Hostile spotted. Bacta tank on the double. I need a mechanic over here. No le entiendo nada. Lo único que le entiendo es... I need a mechanic over here. Eso lo único que le entiendo. El principio dice, asa, asa. Asa spotted. Asa spotted. Ah, encontrado. Aspotted es cuando le obligas la oposición. Otra vez, el tercero. Programa cultural. Hostile spotted. Bacta tank on the double. I need a mechanic over here. El segundo dice, back to tank. Tiene idea. Esto obviamente es un shooter. Sí, pues voy a decir uno. Vamos, vamos, vamos. Battlefield. Tres. No. Call of Duty. Battlefront 2. Estaba muy cerca. Estuve suerte. Esto es de Star Wars. Esto es de Star Wars. Battlefront 2. Del de Play 2. Se está volando. Pero ese tiene como acento como británico, ¿no? Tú estás en clase de inglés. Yo le encontré como acento británico. Bueno, tú le encontraste ese acento. Oh, pero estuve cerca. Está bueno ese. Ya. ¿Queda escuchar otro? ¿Queda en audio o no? Sí, sí, queda en audio. Ya, a ver. El otro. Atento, chat. Se entiende. Se viene, a ver. Oh. Sontraudio en uno. Increíble. ¿Otra vez? De nuevo, por favor. Toma. Oh, oh, oh. No es imitar el audio. Bueno, pero puede. Imita sonido de espada, a ver. Ya, entonces. Tíralo de nuevo. Ya, en el último verano, no hay más. Es un caballero, evidentemente, cuando caminas solo una armadura. Uy, es un caballero. Pero no sé de qué juego podrás ser, amigo. Es una quirafa de la película Shrek. ¿Es un juego móvil? Sí. Ya, es... Cash of Clash. Clash of Clans. ¿Cuál? Clash of Clans. No. Es Clash Royale. Oh, lo siento. Ya, pero te voy a dar el punto. Bien, bien. Bien, bien, bien. Lo siento de cerca. Qué lata. Ya, le puedo tirar el último y cerramos. Sí, usted me dice. El último y cerramos. Bueno, aquí está difícil. Ya, mira. Míralo y que el chat lo adivine. Ya. Solo para el chat. ¿Qué es esto? A ver, escuchen. Facilísimo. Es la Q de Anivia. Es Anivia, pero es la última, amiga. Ah, era la última. Ya. Ya. ¿Cómo terminamos? Increíble sección. Increíble sección. Me pasé. Gracias. A la siguiente me toca a mí. Voy a dar audios para otros. Que sean fáciles. Ustedes, si quieren sugerir audios, pueden hacerlo también. Escribíbanos en las redes sociales. No hay ningún problema. Oye, algo importante que hay que recordar el día de hoy. Se viene algo espectacular en la noche. Algo intenso. Algo intenso. No sea problemática. Intensos. Es Baitaki junto al maestro Juan Andrés Salfate y al maestro Víctor Aranda. Gente, no se lo pueden perder hoy día a las 22 horas. Y usted lo puede ver en HD en VTR. Toma. 7, 5, 7, señal HD en VTR. Prepara eso. Somos empelotados. Uy, no, la promo, imagínate. La promo ahora que se ve en HD yo le quiero pedir perdón. No. La gente de VTR. Pero sigue difuminada esa parte. Sí, está difuminada. Se le ve la buena cara. Ya. Gente, nos despedimos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Quédense en la sintonía porque se ve en el nuevo capítulo de Free to Play. Suscríbanse al Twitch. Y nos reencontramos hoy la otra semana aparte del aniversario. Atentos. Chau, chau. Chau, gente. Nos vemos. Adiós. Es hora de volver a la base. Estamos llegando al fin de la partida. Pero no te preocupes. Mantente atento. Porque pronto respawnaremos en tus oídos con otro capítulo de... Cero Last. Cero.